Presidencia municipal en Puebla vandalizada Transportistas se manifestaron y provocaron destrozos en la presidencia municipal de Amozoc, Puebla y exigen la destitución del alcalde Mario de la Rosa. Por la mañana los manifestantes realizaron bloqueos en la carretera Tehuacán y posteriormente se movilizaron a ayuntamientos de Amozoc, en donde quemaron al menos dos patrullas. Los inconformes acusaron al alcalde Mario de la Rosa de corrupción o de no actuar en contra de la violencia e inseguridad que vive este municipio. Los transportistas se dijeron víctimas de robo de vehículos y autopartes, además de secuestros y extorsiones. Al no poder ingresar a la presidencia municipal, en donde se resguardó el alcalde, los manifestantes arrojaron piedra en contra de las ventanas. Informo para Star TV Noticias, Roberto Laparra.